¿Dónde sacaste la guita para montar todo esto, Guman? Mirá, levanto a Quinela, pongo el televisor y pongo la carrera de burros. Y después, en los jueves, hago una carrera de lucha libre. ¿Ah? Hago una carrera de lucha libre. Carrera de lucha libre. Bueno, difícil. Vamos, vamos. Para el... Ah, me trabé. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.